La Organización de Servicios de Transplante llega a su máxima expresión en complejidad. Ya venimos realizando desde hace dos años trasplante de médula ósea, ya van 17 trasplantes que ha realizado el hospital. Este año comenzamos con trasplante de córnea, ya llevamos cuatro trasplantes realizados, trasplante cardíaco, tres trasplantes realizados, ya estamos habilitados para trasplante hepático, esperamos a la brevedad ya realizar nuestro primer trasplante y estamos trabajando para obtener la habilitación para trasplante renal. Y así concluiría nuestro proyecto de trasplante multiorgánico. Ya llevamos realizadas más de 900 cirugías cardiovasculares, también hacemos cirugía cardiovascular infantil, estamos en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Y poder realizar trasplante cardíaco suma la posibilidad de coordinar con mucha más gente. En un trasplante cardíaco intervienen más de 25 personas, en forma directa, indirectamente interviene gran parte de los trabajadores del hospital. Y hasta ahora, los tres que se han realizado han sido existosos hasta el momento, estamos muy conformes porque no sólo el primero que inaugura el desarrollo de este servicio, sino que a medida que se van desarrollando nuevos trasplantes, se va consolidando como servicio. Esto significa que ya es una actividad que vino para quedarse, que el hospital lo incluye dentro de su menú de prestaciones, y esperamos que para el año próximo vamos a poder desarrollar aproximadamente un trasplante por mes.